Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Por favor, pido a las personas que ven este video que me comprendan desde el más fondo de su corazón. Porque estoy pasando un momento muy, 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 muy difícil con mi madre. Porque yo soy único hijo. Siempre soy un joven activo. Siempre soy un joven responsable con todas mis tareas. Y bueno, mi madre cuando yo tenía 16 años enfermó de un tumor cerebral. Y yo prácticamente tuve que dejar la escuela. Tuve que dejar el trabajo porque no tengo quien me cuida a mi madre. Mi madre está postrada. A raíz de la operación quedó postrada. El lado derecho está muerto. Este es mi madre. El lado derecho está muerto. Levante el brazo, mamá. El lado derecho. Esta mano está casi, casi. Es un 20% lo que funciona. Apriétame la mano. Apriétame la mano, mamá. No funciona nada. Apriétame la mano. No puede. El pie también. Este pie. Está paralítico. Lo mueve a un 20, un 30%. Mi madre sufrió un tumor donde el lado derecho quedó, sufrió una lección donde quedó paralítico. El ojo, como ven, este ojo está ciego total. Está dañado por la misma operación. El tumor está aquí. Este es el tumor de mi mamá. Esta bola que está aquí. Mi madre, yo soy único hijo. No puedo trabajar, no puedo estudiar. Y llevo seis años con mi madre luchando noche y día, día y noche. Y solo pido a esas personas que me puedan ayudar porque yo no puedo trabajar. Que me puedan ayudar para seguir ayudando a mi madre porque no tengo dinero para comprarle alimentos. Y mi madre requiere de muchos alimentos como líquidos, jugos, para poder comer y para poder alimentar. Sin cual yo no puedo. Solo mi familia me puede ayudar, pero económicamente no. Mi padre me puede ayudar, pero económicamente menos. Y yo soy único hijo. Y estoy sufriendo mucho porque con la situación que se está viviendo hoy en día, tener un enfermo. Y así es horrible. Y por mi madre doy la vida. Entonces, por favor, le pido a esas personas que si me pudieran ayudar con lo más mínimo. Para ayudar a mi mamá en lo que necesite. Porque su tumor no se puede volver a operar. Se operó al principio y no fue, la operación no fue exitosa. Porque está en un lugar muy, muy, muy incómodo operar. No se puede volver a operar porque es muy riesgoso. Puede morir en la mesa de operación. Y entonces, necesito ayuda, por favor. Quien me puede ayudar, vea este video que me ayude. Mi madre tiene un tumor cerebral. Está paralítica. Está no ve del ojo. Como pueden ver, la parálisis también está afeitada. Se babea. Se catemó. Y acá, el tumor está aquí. La lesión está ahí. El tumor está ahí. Por favor, de todo corazón, que me pueda ayudar. Por favor, de todo corazón, que me pueda ayudar. Yucar, R Oríez, García, Marcos. madre de la presa política Yunarqui de la Caridad, Linares Rodríguez. Hoy me hacen una llamada por la mañana que mi hija se encontraba en una celda por haberse afajado, donde las guardias de la prisión le dieron golpe a mi hija y la aguantaron para que la otra muchacha le diera golpe. Me dirijo hacia la prisión. La directora me dice que todo eso es mentir, como siempre todo es mentir. No me quisieron enseñar a mi hija y llegando a la casa me vuelven a llamar que mi hija estaba en una celda, con la menstruación, desnuda y hasta sin colchón. Están acabando con nuestros hijos. Están torturando a nuestros hijos. Mi hija le negaron su mínima por un año. Le tocaba ahora en enero. Y ahora, otra indisciplina más, como ellos dicen, se la vuelven a negar. Al final, todos nosotros somos unos mentirosos, las madres somos mentirosas y todo es una mentira. Yo fui a la prisión, mujeres occidentes, con mis dos niños chiquitos enfermos con asma. Donde yo también me encuentro enferma, con asma. Yo no tengo dinero suficiente. Como hasta por gusto yo ir a la prisión. Ni voy a decir mentiras porque soy madre. Mentiras dicen todos ellos. Mi hija me le dieron golpe y está golpeada en una celda. Basta ya. Libertad, libertad para los presos políticos. No voy a callar. Es que no puedo callar porque soy madre. Soy madre, la tuve nueve meses en mi vientre. Parí con tremendo dolor. Y mientras que tenga madre, lo tiene todo. Mi hija no está sola. Nuestros hijos no están solos. Están tomando represalias con nuestros hijos. Mi hija padece de hipotiroidismo. Mi hija no está diagnosticada porque es que no hay nada. No la pueden llevar un conduce. Mi hija es una asmática crónica. Mi hija está enferma y a ella no les importa nada. A ella no les importa nada. Y toman represalias porque yo los denuncio. Y así mismo me dijeron que si sigo haciendo denuncias, me iban a llevar a mi hija hasta atrás. Mi hija me la iban a llevar hasta atrás. Mi hija se porta bien. Mi hija no es de buscar problemas. Mi hija no se faja por gusto. Y ahora está por gusto en una celda de seis a diez días. Basta ya. No me voy a cansar de exigir la libertad de mi hija. No me voy a cansar. A mi hija la aguantaron y mi hija me le dieron golpe. Me llamaron y me lo dijeron. Pero no obstante a esto, ayer me llamaron. Ayer a mí me llamaron. Y me dijeron que la vida de mi hija corría peligro. Y hoy, este problema, entonces no fue casualidad. No fue casualidad. Yo le dije a mi mamá, vamos a esperar, mami, porque no sé, esa llamada, no entiendo. Porque no me llamaron a mí, llamaron a mi tía. Que no vive donde vivo yo. Que la vida de mi hija corría peligro. Y hoy, me llaman, que mi hija tengo una celda. Y no es mentira, mi hija tengo una celda golpeada. Mi hija me le dieron golpe. Y ellos no me la hicieron enseñar. Están tomando represalia con nuestros hijos. Libertad para mi hija United y para todos los presos políticos. Hola, buenas noches. Voy a hacer esta pequeña directa. Disculpen que estoy afónica porque este tiempo acaba conmigo. Con el asma, yo soy asmática. Pero bueno, esto, me parece que todos nos tenemos que unir en las redes sociales. Porque está pasando una cosa con una presa política. Que, por cierto, he puesto en mi perfil la foto de la presa política. Se llama Yunaiski Linare, la hija de Niurka. Solo estoy pidiendo un apoyo a todos los opositores, tanto de Europa como de Estados Unidos. Porque esta niña está en una celda de castigo. En una celda de castigo, la cual me parece que tuvo un enfrentamiento con una presa o algo así. Y está desnuda en una celda de castigo. Bueno, voy a dar toda la explicación bien y no pasa nada. Porque aquí todas las personas que están en Facebook son mayoredas. Lo más triste es que esta chica está desnuda con la menstruación en la celda de castigo. Su mamá hoy fue a la prisión de mujeres y no se la dejaron ver. No ha podido ver a su hija. Otra presa la llamó y se lo dijeron. Que Yunaiski está ahora castigada, mal, en su celda de castigo. Incomunicada y con la menstruación y está desnuda. Para una mujer ya estar presa es lo más caótico que hay en el mundo. Porque esta niña tiene un niño pequeño que lo cuida su mamá. Una. Dos. No hay derecho. No hay derecho que tengas una persona injustamente presa. No hay derecho en esto. Entonces estoy pidiendo, por favor, humildemente, que pongamos todas las fotos de Yunaiski Linares en su perfil. Que compartan. Que la seguridad de Estado lo ven. Comparta para que aunque sea la saquen de la celda de castigo. Y haga un llamado que no vamos a perder la fe de que esa dictadura se caiga. Esa dictadura asesina mala que tenemos. Que a partir de ahora, hoy mismo en Centro Habana, dentro de una hora, dos horas, quitarán la luz y no la ponen hasta mañana. Centro Habana, Habana Vieja, Cuba entera, ya empiezan los apagones. Entonces, yo no le estoy diciendo, salgan a la calle. No, no le digo eso, porque esto es voluntad de ustedes. Pero no hay Dios que aguante lo que ustedes van a vivir ahora. No hay Dios que aguante. Ustedes mismos. Los niños están enfermos. Los abuelos están enfermos. Los jóvenes están enfermos de alma. No hay comida. No hay nada. Y Cuba, la isla entera, está enferma. Es muy triste lo que están viviendo. Entonces, pido disculpas por mi voz, porque me he tenido que poner un zaputamón para poder conversar. Solo estoy pidiendo un apoyo para que pongan la foto cada uno en su perfil de Yunaiqui, Linares. A ver si la sacan hoy mismo de la celda de castigo. Esto es patria, vida y libertad. Los presos políticos han hecho con ellos lo que les han dado las ganas. Miren que hemos protestado, hemos hecho de todo. Lo único que nos han hecho con los presos políticos es fusilarlos. Y no nos han fusilado porque está el mundo entero mirando a ver qué van a hacer con los presos políticos. Apoyemos a Yunaiqui, por favor. Solo pido esto humildemente a todo el mundo. Todos los cubanos que estamos fuera de la isla, pedimos la libertad de los presos políticos. Pero que saquen a Yunaiqui de la celda de castigo. Que son las mujeres, tienen la menstruación ahora mismo. Y está desnuda en una celda de castigo. Estoy pidiendo apoyo y ayuda. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!